Música Geraldo de Aurillac llevó una vida de santidad en el mundo durante un periodo particularmente decadente y desordenado. Nacido en el 855 sucedió a su padre que era noble como conde de Aurillac y dueño de extensas propiedades. Lleno de amor a Dios y a su prójimo dio la mayor parte de sus ingresos a los pobres, evitó todas las extravagancias y la pompa mundanal y vivió una vida sencilla y de oración. Cumplió a conciencia sus deberes como noble adinerado y tuvo cuidado de tratar a todos con honestidad y justicia. El santo disfrutaba el estudiar, rezar y meditar en lugar de las ocupaciones mundanales de las clases nobles. Levantándose a las dos de la madrugada cada día, recitaba devotamente la primera parte del oficio divino y oía misa. El resto del día estaba dividido de acuerdo con sus reglas, dedicando gran parte a comunicarse con Dios y a la lectura. Alrededor del año 890, al regresar de una peregrinación a Roma, San Geraldo fundó un monasterio benedictino en Aurilac, que llegó a obtener gran fama. Él mismo pensaba unirse al monasterio, pero San Gausberto, obispo de Cahors, lo ayudó a comprender que su verdadera vocación era trabajar en el mundo para la gloria de Dios. Siete años antes de su muerte, se vio afligido de una ceguera que padeció con paciencia cristiana. Murió en el 909 y se hizo conocido en toda Francia como resultado de la biografía escrita por San Odo de Cluny. Oración Señor Dios, sólo tú eres santo y nadie es bueno sino por ti. Concédenos por la intercesión de San Geraldo que vivamos de tal manera que no nos veamos privados de compartir tu gloria. Amén. 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 Amén.